Natasha Kampusch estuvo secuestrada por un hombre durante ocho años en Viena. La joven austríaca de 28 años escribió un nuevo libro que narra el regreso a la vida diez años después de su cautiverio, en donde sufrió maltratos y abusos de su captor. Desde que fue liberada en 2006 ha recibido mensajes de odio por mail e incluso algún ataque físico, sobre todo porque algunos creen que ha sacado provecho económico de su experiencia. Durante estos años Natasha se ha dedicado a terminar el colegio, estudiar idiomas, realizar un programa de televisión y hacer labor social en Sri Lanka, donde tiene un hospital.